La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es un organismo autárquico que regula el funcionamiento del sector de trabajo para el Ministerio de Trabajo y nosotros con Julia Simonelli nos encargamos de dar capacitaciones a los talleres protegidos para personas con discapacidad. Bien, ¿cuál es la temática? ¿Cómo es el manejo de la capacitación? ¿Qué es lo que se les brinda a los chicos? A ver, chicos, se les brinda información de cómo identificar riesgos en su lugar de trabajo y arrancamos desde casa, porque la prevención también se hace desde casa, ¿no es cierto? O sea, digamos, cómo mantener el lugar orden y, digamos, yo no manejo con esas palabras, orden y limpieza, cómo mantener en un lugar orden y limpio, previniendo riesgos, enfocando desde casa, uno puede sufrir un accidente doméstico para trasladarnos al lugar, al lugar de trabajo, donde uno puede sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Cómo lo toman los chicos? ¿Lo toman bien? ¿Van entendiendo? ¿Van llevando eso a su casa con la familia? La verdad es que venimos teniendo una recepción genial. En general, ya estamos desde el fin del 2016 con este proyecto. Lo presentamos a la superintendencia, nosotros somos trabajadores de la superintendencia a riesgo de trabajo. Julia ya lleva más de 10 años, yo estoy hace 8. Paso por varios sectores de la superintendencia y desde el 2016 que ingresamos con un proyecto en el área de discapacidad. Y la verdad es que venimos con una recepción estupenda, agregando contenidos, tomando anécdotas de cada taller protegido para trasladarlos después en otros. Está buenísimo. Me parece que es algo interesante, sobre todo en un momento en el que a las personas con discapacidad no se les está quizás, bueno, hoy creo que hay una, justamente y paradójicamente hay una marcha en Capital Federal que se les está recortando presupuesto de transporte. Por eso la verdad que es como una forma también de darle más a la inclusión a las personas con discapacidad. Emanuel, bueno, vos recién comentabas, bueno, que hace 8 años que estabas, bueno, tu compañera en que estoy aquí, supongo que no es la primera vez que viniste a Colón. La primera vez que vinimos a Colón. A Colón es la primera vez que vinimos, no conocíamos Colón. Sí, sí, sí. ¿Y qué otros distritos han conocido, digamos? La primera vez que vinimos de, ahora veníamos de Villa Constitución Santa Fe, en dos semanas, no sé qué va a pasar con el tema del paro general, quizás se tenga que pasar de día, pero tenemos Puan y Darregueira, que son dos pueblos que están en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hemos estado en Cañuelas, Julia está en San Luis, mientras yo estaba con mi licencia de vacaciones. Hemos estado el año pasado en Necochei, para el Plata, participando toda una semana entera en jornadas de capacitación para personas con discapacidad. Es el nivel nacional, ¿no? Sí, 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 es el nivel nacional, sí, sí, sí. Digamos, nosotros vamos cubriendo los terceros protegidos que nos pide el Ministerio de Trabajo. O sea, eso no lo elegimos aleatoriamente nosotros. Nos dicen, hay una lista de terceros protegidos, son estos, tienen que ir a estos. Y nosotros vamos cubriendo los a medida que vamos pudiendo, porque después hay que llegar a la superintendencia, eso es una tarea administrativa. Para cada tercero protegido se abre un expediente. En cada expediente van los informes de cuántos trabajadores se han capacitado, los contenidos que se dieron, las encuestas de satisfacción de la comisión directiva de los talleres protegidos, todo eso se va juntando en un expediente. Bueno, como para terminar, bueno, ¿qué expectativas, qué experiencias hicieron de acá de este taller protegido? Mirá, por ahora viene buenísimo, son los chicos que están muy atentos, hay unas evoluciones muy interesantes, sobre todo de la comisión directiva. Bueno, nos han recibido muy bien también, mismo también venimos de Villa Constitución, es un fallo protegido, Codisco también, muy bueno. La verdad que es interesante, digamos, separarnos, ¿no?, porque si bien venimos de un organismo que no deja de ser un organismo político, separarse de la política para esto. O sea, son trabajadores con, que son personas con discapacidad que están trabajando, que se están dignificando y que hacen una tarea para sentirse bien. Fuera de lo político, fuera de lo, o sea, es una política pública, es una política de Estado, pero no importan las banderas, acá importan que los chicos, perdón, los trabajadores, los chicos, mal término que utilicé, que lo tengo arraigado, por ahí uno dice chicos en la oficina, en el laburo, a los compañeros. Acá hay que ponerse junto con ellos, ellos son pares a nosotros, son trabajadores que tienen una discapacidad. Pero la verdad es que como experiencia es genial y esperamos que a ellos les sirva, que esto sea para ellos y que los trabajadores puedan identificar, a consecuencia de las capacitaciones que nosotros damos, puedan identificar determinados riesgos que sufren en el trabajo y así ir achicando el margen de enfermedades profesionales y laborales. Gracias. Gracias.